Música Ya está haciendo el pepino en rodaja Este es lo que va a llevar de ahí en el pollo El de pan El pan vean Junto con el pollo Con lo que se va a rellenar El pan francés Y le echan con humedad a ustedes Los que quieran pagar las dos Estos y todas te andan contentos Estos andan contentos Miren el rostro de alegría que tienen Miren que van a comer Panes con pollo Un sabrosador Lleva un sabrosador también Es bastante largo el proceso Si hombre como es lleva bastante cojo De hacer estos panes Pero ya solo esto y de ahí solo esperando que esté y a preparar el pan A llenar ya los primeros panes Esas cosas sí me gustan a mí Estas son buenas Se siente como que fueran filotillos Sí, eso siempre me gustan a mí Sí, eso siempre me ha gustado a mí La remolacha La remolacha La remolacha La remolacha La remolacha Ya están pelando los huevos Ya están pelando los huevos No, van a quedar buenos Así Rosita Y los huevos esos se les echa por mitad ¿O cómo? Enteros Por mitad los voy a hacer No, en los tamales piquet En los tamales piquet Hice cuatro De uno O sea, de un huevo lo partía en cruz Ajá ¿Y usted lo va a echar un un teatro? A tu papá le encanta todo esto Cuando yo le preparo Cuando él está cumpliendo años Yo se los hago bien gordos Es que para mí los panes Y a estos muchachos les gustan también Estos muchachos les gustan los panes también El otro lunes va a estar cumpliendo años tu papá ¿Ah, el otro lunes? Hoy es el 17 de diciembre Sí, verdad Sí Ya vamos a cumplir años Mi mamá peló como cinco y yo solo dos Ah, te falta entonces Y ni hasta el mito Mira, está bonito Igual al Acaba de tener No lo ha buscado, hermana No, ves, está igual al Aquí anda con el apóstol Santiago Santiago Está bien lento Ah, también que le echen pepino Está que le echen pepino También de esto con tomate También como ya de rábanos Huevos Ahí está todo ¿Cómo llama esto? Tu remolacha Ya ya tiene preparado todo tu mamá Lo que Hay que enfocar uno por uno No, ahí está, mira Sí, ahí está Anderson Ahí están los suscriptores Ya lo vieron Ese es el El repollo El repollo Ah, también hay que echar el repollo También Sí, mira El repollo lo hizo tu mamá Medio sofrito Y ya está hirviendo, Rosita Sí, pero está durita la papa La papa, mira Ahí el que La papa tiene No le echamos dal Porque como el pollo Lleva a dal Pruébelo De sabor, Pedro Cree que quiera Vamos a probarlo Sal Cree que quieres No, vea que está bueno No, está bueno Está bueno ya Espera, espera, espera Está pero rico Un ladito Un ladito Un ladito Aquí tengo las cositas Que van a empezar Está pero, sí, la papa Así ve Ahora voy a hacer Una mezclita Una mezclita para Echarle a los panes A los panes Y eso, Rosita Esa mezclita Ah, es la que Con lo que Unta los panes A ver si le gusta Anderson Con esto Poquito Le voy a hacer Poquito Le vamos a hacer Ahí viene mi mamita Ahí viene tu abuela Ahí viene la abuela Emilia También ya Viene a tiempo ahorita De comer panes De comer panes Estamos haciendo unos panes Acá Pero bien buenos Van a quedar Pero ricos Aquí está su hija Preparándolo Ahí está Ya le vamos a A preparar el primero Ya va a estar Entonces, cálmelo ¿Qué hacen? Mayonesa Dijo Con Como Sal ¿Para qué, mami? Ah, la pan Sí, sí, está burra Echarle ahí Aquí está La mayoría La mayoría De ingredientes Que estarán llevando Esos No, ahí no es eso Es la zanagoria Que hace Que se hace Esa es pepinesa Sí, la mostaza La mayonesa Pepinesa Ay, me duele Aquí Tiene que estar Blas Dita Aprovechando que Están haciendo hoy Estos panes Y está Toda la familia Acá Tenemos acá Aniemilia También Rebequita Ya se despertó Queremos hacer Un saludo A algunas personas Que nos pidieron Que les saludáramos Están Este Unas personas Que querían Un besito De Rebequita Están 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 Jessica Guevara Trini M Guadalupe Sánchez Patti Cortés Ana Romero Mari Vega Está también Diana Quirós Angie Lowe Erika Castro Y Yanira Santos Dice que querían Un besito De Rebequita Dilele un besito Dilele un besito Mi amor Ahí está Si es que agarren Agarren ahí Que Rebequita Está repartiendo Ese Ese rico besito Otro besito Hay un abrazo Otro beso Va Ahí está Reciban Esos Besos Que Rebequita Está dando También saludamos A Sara Mengíbar Su esposo Víctor Sus hijos Javier Jacobi Y Camilita Un saludo Vaya muchachos Todos Un saludo Ahí Así es de que Un saludo También para Kenia Padilla Quiere un saludo De Ariel Dice Un saludito Para Kenia Ya le bendiga Así es de que Está Kenia ahí Mirando el video También tenemos A María Cruz Nanguelú Quiere un saludo De todos Vaya muchachos Un saludo De todos Así es de que También Tenemos A Noemi M Dice que quiere un saludo De Jonathan Saludos y abrazos Noemi M Gracias por comentar En otro video Ahí está El saludo De Jonathan Para Noemi M Está también Flor Aragón Quiere un saludo De todos Un saludo De todos Ahí De todos Ahí está También tenemos A Jessica Rivera Quiere un saludo De todos Dice Jessica Rivera Ahí está Ahí está Este también Tenemos a Reina De La Paz Ramírez Un saludo De todos Dice que quiere Ahí ahí Bien saludamos También a Carolina Núñez Y sus hijos Kimberly Maxi E Isaac Ahí está Un saludo Ahí para A todos También saludamos A Paulina Polo Un saludo De todos Dice ahí Paulina Polo También Nos ha pedido Yadía Nos está diciendo Que lo saludemos Otto López Saludémoslo A él Ahí Otto López Está ahí También comentando Está Gloria Cruz Pineda También Salud Gloria Gloria Cruz Pineda Quiere un saludo De Jonathan Vaya Jonathan Gloria Cruz Pineda Quiere un saludo Tuyo Gloria Gloria Cruz Pineda Bien así es que Recibe el saludo De Jonathan Está también Isabel García Dice que quiere un saludo De Danis Y de Anderson Saluditos Ahí están los dos Saludando Danis Y Anderson Están saludando Ahí A Isabel García Está Delmi Maldonado Dice que quiere un saludo De Jonathan Saluditos Delmi Maldonado Gracias por ver nuestro video Bien Este el saludo Este está también Valeria S Quiere un saludo De todos Dice Saluditos Un saludo De todos Ahí Y también Tenemos a Norma Díaz Quiere un saludo De todos Dice Saluditos Un saludo De todos Ahí También Este Está María Hernández Quiere un saludo De Anderson Dice Saluditos María Hernández Ahí está Un saludo especial De Anderson Para María Hernández También está Baby Blue Dice que quiere un saludo De Danis Y de Jonathan Saluditos Baby Blue Ahí está Baby Blue Siempre nos comenta Siempre nos comenta Ahí en nuestros videos Bendiciones para él Está Johanna Guevara Quiere un saludo De todos También dice Johanna Guevara Un saludo De todos Y también Este Está Fabiola López Quiere un saludo De Anderson Dice Fabiola Fabiola López Ahí está También tenemos A Maribel Morales Quiere un saludo De todos Dice ahí Un saludo De todos Y también Está Este Guadalupe Campos Quiere un saludo De todos Dice Ahí un saludo De todos Así es De que Estas personas Nos han estado Comentando Así es De que Hoy En la Hecha En la Elaboración De los panes Aprovechamos De Saludarles Así es De que Bendiciones A todos Y Continuamos Ya terminó Y usted Ya terminó Para comer Los panes No arreglarlos Voy ya Ah va Entonces Vamos A Mirar Ahí como van Los El proceso De los panes Para empezar A disfrutarlos Ya en familia Allá los van a ir A comer A la mesa Si este Allá a la mesa Creo Y entonces Váyanse llevando Los vasos Con fresco Allá Muchachos Vaya muchachos Los vasitos Con fresco Dice su mamá Lleven los vasos Ahí muchachos Para empezar A disfrutar Se llevan A tu abuelita También ahí A sentarla Ahí a la mesa Ahí saludan A la abuelita También a Emilia Aquí sus yetos Siempre La reciben Gustosamente Ahí le decíamos A todos Que pasen Una feliz navidad Bien Así es de que En compañía De toda su familia Bien Así es de que Vamos ya A preparar Los panes A preparar Los panes Se ha dicho Entonces Así es de que Este recién Sacadito Del horno Recién hecho Bien Así es de que Ya regresamos Bien